¿Tienes exámenes finales en dos días? ¿Para qué estudiar cuando puedes limpiar tu habitación a fondo? Normalmente la limpias así, pero cuando llegan los finales te pones en serio. Un poco de música y como si una peli se tratase, lo empiezas a dar todo. Quizás suspenderás, pero el arte no te lo quita nadie. Este individuo pasa más tiempo quejándose en WhatsApp que estudiando. Llama a todo el grupo con cualquier excusa y solo consigue poner a todo el mundo nervioso. ¿Exámenes finales donde se decide todo el curso? Será mejor que me calme, tanta presión no puede ser buena. Mañana tengo una entrega, pero he tenido una idea genial para la entrega que tengo dentro de un mes y me pondré con esto primero, porque soy así. Entraste para ver un vídeo de YouTube para tu trabajo y terminas sin saber cómo viendo vídeos de gatitos patosos, gatitos dentro de tazos muy grandes, gatos que tocan instrumentos, gatos que han ido a un after, gatos que cabrean, gatos cabreados y gatos que estudian más que tú. El deportista en su vida ha pisado un gimnasio, pero YouTube se le ha ido de las manos y justo el día antes del examen empieza a hacer series de abdominales y flexiones. Qué bien sienta tanto sudor y qué ganas de tener agujetas mañana para dejar de perder el tiempo así. El falete hace más de 50 viajes a la nevera en una tarde y casi siempre con la misma preocupación, porque nunca hay nada bueno en esta casa. Chocolate batidos, pan con nocilla, chuches, queso, galletas. Quiere azúcar y lo quiere ya. Si no sigue ninguna serie, la empieza. Si no la puede ver por el ordenador, se va a la tele. Y si la tele no hace nada, pues mira Televisión Española. Todo sirve con tal de no estudiar. Forzoritos de colores, apuntes al limpio y buenas intenciones. Solo falta una lista, una lista que empieza bien pero que acaba mal. Primero el tema 1, después el 2, una breve pausa, llamar a Laura, mirar el whatsapp. En sus tiempos mozos ya se pasaba media tarde jugando al Tamagotchi, se le moría. Se pasó a los Sims, los mataba. Se bajó el Candy Crush, se quedó sin amigos. Se vició al preguntados para así aprender algo y se dio cuenta de que era tonto. ¿Para qué estudias si puedo pasar el rato así?